Yo soy la voz, la que te sigue a donde vas Le canto al amor, tristezas y alegrías Señoras y señores, nos invitamos en este viaje A gozar junto a nosotros, Gabito y la registrada Oigan señores, yo soy la cumbia Canto, emociono y me acuerdo a que me acompaña Parque es un padre musical, al barquito que me des Muchísimas, pero muchísimas gracias, maestro Hoy, confiésale todo hoy, y cuéntale de mi amor ¿Y qué no vas a dejarme? Soy el lleno de tu corazón, el que busca un solo amor Solo es tu visión, haciendo el amor ¿Y qué no vas a dejarme decir lo que siente en tu corazón? Lo que digo para el amor es mío, todo es tu amor Ya no sé cómo explicar Cuando te amo Para que no bailes y cantes, los lindos palacios El de mi trombo Le digo estar enamorando, pero solo estar enamorando Tanto amor Te pasó Sin darte cuenta le creíste y hoy te dejaste le interese Piénsalo Dicen no Si no te dejaste le dejaría a su familia, que por ti de él en su vida Y ahora está él, se paré yo Convénsete, amor Ya no lo opciones, no lo piensas, no lo ves Que nunca te va a querer Ya dejas de llorar el culé No quiero que tú sufras más Solo que tú te damos una oportunidad No porque no te voy a detraudar Ya dejas de llorar el culé No quiero que tú sufras más Solo que tú te damos una oportunidad Eras amor que no te voy a detraudar No quiero hacerte feliz Y vaya un saludo grande para nuestro querido amigo Pillo Solo herida Solo es un descanso en mi vida Con tantas mentiras No te venías sin querer arruinarme Y ahora quieres volver a mi lado a cerrar las heridas Amor, amor Amor, amor Pero que bien sabes fingir Al hacer el amor Tú no sientes placer Y me atrapa tu piel Hola, hola chicos Uno, dos, tres Uno, dos, tres Probando sonido Uno, dos, tres Probando sonido ¿Me escuchás ahí Tony? Bien ¿Me escuchás bien Tony? Bien, bien, bien Bueno, hola, hola chicos ¿Qué tal? Buenos días a todos Muy buenos días Qué alegría Qué placer estar compartiendo aquí con todos ustedes Bueno, aquí Bruno que dura más De esta agrupación Una vez ya sumado Otro querido Mi sobrino Tano Bueno, quiero mandar un mensaje Sí Para vos que estás en ese lugar El Rosario Quédate en Rosario No te necesitamos ¿Verdad que viene lo estamos pasando acá? ¿Verdad que viene lo estamos pasando acá? ¡Rojo! ¿Sabés qué? El Tano se ganó el cariño de todos los chicos Chao querido Quédate con Cabito Con el que vos quieras Con un sargento Con un coronel No me interesa Aquí estamos Aquí estamos Quédate Quédate en Rosario Aquí estamos con el Tano Y el Tano Nacor lejos de su cuerpo Y quiere que estás alcanzado Yo te recuerdo el amor Y me Mutas de tu amor Que todo te vas a pasar Pasará si quieres Pasará si es pasado ¡Ehhh! ¡Que la frase! ¡Gracias! 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 El frío de mi cuerpo pregunta por ti y no sé dónde está... Si mi mundo te hubiera sido, no sería tan sencillo. La gente pasa y pasa sin pretanidad. El ritmo de la vida me parece mal. Si que era diferente cuando estabas tú. Si que era diferente cuando estabas tú. No hay nada difícil de vivir sin ti. Sufriendo en la espera de verte llegar. El frío de mi cuerpo pregunta por mí. Y no sé dónde estás. Si no te hubiera sido, no sería tan feliz. No hay nada difícil de vivir sin ti. ¡Vamos! 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 eh bueno ¿qué pasa con el sonido? ¿qué pasa con la música? ¿no te crees? ¿cómo te crees? Chile también ah bueno Chile cobrame chicos Amor y Miedo Visto Floras Elipina Elipina ¡Gracias! 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 ¡Queremos ingresar a la radio! ¡Ven! ¡Ven! ¡Sí! 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 ¡Esta agrupación se merece! ¡Tamos, papá! ¡Ahí! ¡Venidia! ¡Cabito, la sacita! ¡Para todos, buen día! ¡A ver! ¡Cabito, dice! ¡Cabito! ¡Si suena y dice así! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Dale, cabito! ¡Venidia! 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 ¡Está operando, cabito! ¡Este sonido no se preocupa! ¡No, no, no, no! ¡Claro que sí! ¡Venidia! 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 ¡Ahora sí es! ¡Venidia! 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 ¡Para todos, buen día! Y no te vayó Dígate con esta alegría y que te tengas sol y que se te ha dado Pero yo no Y si no te quedes cargué a su madre y por ti te haré a su vida Y no te vayas, no te vayas Con el ser de amor Ya no lo sé, ya no lo sé, ya no lo sé Que no te vayas a querer Ya dejaste llorar por él No quiero que tú seas más Y no te vayas, no te vayas Y no te vayas, no te vayas Ya no te vayas, no te vayas No te vayas, ya no te vayas ¡Que no se seque! ¡Que no se seque! ¡Que no 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 seque! ¡Tengo no me siento! ¡Esto! ¡Esto! ¡Hola, chicos! ¡Hola, el amanecer! ¡Hola, el amanecer! Comunico a los papá del amanecer Que allí en Canción de Calderón está la... La pícara Sandrita La pícara Sandrita te da los mejores juguetes Ahora para el Día del Rey Bueno señores padres por favor Las pícaras, Arrietas te esperan donde Cancionarra de Alon y ganan Bueno nos acaban de comunicar Que Gonzalo Altamirano Por suerte Andan preparándote tus cosas Está llegando Gonzalo Paraná Ya llevo prácticamente el intento de estar aquí con nosotros Compartiendo uno de los mejores DJs De la ciudad de Paraná Que llega con su trabajo de Rosario Llega a su ciudad natal A estar compartiendo cuando la agrupación es el amanecer Si! Se preparando su sonido No se si no se si no se sabe lo porqué No se si no se si no se sabe lo porqué Pero mi Dios Corre! La propaganda del Pochi Los Pochitos Los Pochitos Los Pochitos Fin de año te esperan 31 te esperan en familia así Probate los pan dulces de Tony Uy uy que rico Por dulce Tony Dulzú del Pochi Jajajaja Jajajaja Jajajajaja 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 Eja la probarlo del Pochi Cuéntame Los Pochitos Los Pochitos, los Yaro Los Yaro El frente de la casa de Andrés Atención barrio en Antena Medina ¿Ustedes conocen? Los Pochitos, sí, te esperas Los Pochitos Al lado del pastor Abasto El pastor Abasto Kiosco, las 24 horas Los Pochitos, te esperas ¿Sabés cuánto? No lo querrás saber No, 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 no No, no, no ¡Felicidades! 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 ¡Gracias! 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 Un minitín. ¡Jaro! ¡Anda arrancando el otro! ¡Ey, aprobando el Pochi! ¿Cómo se llama el Pochito? ¿Los Pochito? ¡Los Pochito, Los Yaro! ¡Los Yaro! Atención, barrio de la Antena Medina. ¿Ustedes conocen? ¡Que ojo, las 24 horas! ¡Los Pochito, sí! ¡Los Pochito, sí! ¡Los Pochito, al lado del Pastor! ¡Abasto! ¡El Pastor Abasto! ¡Sí! ¡Que ojo, las 24 horas! ¡Los Pochito, te espera! ¡Las llenitas de agua! ¿Sabés cuánto? ¡No lo querrás saber! ¡Está bien, Sería, Los Pochito! ¡No! ¡Está llegando Gonzalo Paraná! Ya llegó, prácticamente el intento que va a estar aquí con nosotros compartiendo uno de los amigos de DJ de la ciudad de Paraná que llega con su trabajo de Rosario llega a su ciudad natal a estar compartiendo con la agrupación el amanecer. ¡Sí! ¡Nuestro amigo Gonzalo del Tamirano! ¡Chao! 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 ¡P Hebrews! ¡F immer a mano! ¡Echo! ¡No! ¡No! ¡Si! ¡Tu�ろ Him anatelos! ¡To RE,pa! ¡ooo !!! ¡Tirri! ¡Eh! lo único que a quien le ayudó el mal a mi leyes que nos mató a nosotros que nos dejó comer un poca tranquilo porque acá me queda la camina acá bueno con respeto a los jubilados bueno de la caja de jubilación por favor acá nos están preguntando qué está pasando con la gente qué novedades para los jubilados si cobran el aumento de interés son las medidas mínimas los nacionales o qué hay para los jubilados provinciales y quiero que hay una buena contestación de Parque del Teatro incluso no hay plata ay ¿y qué cree que tiene la culpa? ¡y nosotros la tienen mi ley! ¡mi ley! ¡mi ley tiene la culpa! sí bueno, vayan sacando la bicicleta vamos a pagarle Andrés, pobre lloró el plata lloró el plata ajá, la de hecho vamos a ver quién se larga primero ¡ay, plata! muita pero si yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias chicos! ¡Gracias! ¡Son divinos! ¡Son divinos! ¡Son divinos! ¡Son divinos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Nos vemos el martes! ¡Suscríbete! ¡Los recibamos! ¡Gracias! ¡Gracias los chicas! ¡Gracias los chicas! ¡Alga quebradas se cuide los dos! ¡Vamos chicos! ¡En todo que no van a apretar la vida! ¡Atención! ¡Sí! ¡Vamos sin miedo! ¡Pinto horas! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!